Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Palma'o, que ya voy en camino Palma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin ti ama, sin ti ama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin ti ama, sin ti ama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo tu ritmo Cuando llegue, desparezamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin ti ama, sin ti ama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin ti ama, sin ti ama Si no hay teatro, deja el drama Siénteme la llama Como yo vine al mundo, esa es mi mejor pijama Hoy el toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sentí los automáticos Votamos el manual, estamos viajando un cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misas, son, 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 son Chocando eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocando eso con mi pom, 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 pom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin ti ama, sin ti ama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin ti ama, sin ti ama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Just do music, baby Y rando el produciendo No vamos a dormir Chocando eso con ma가 Bően Éxate Ve Let to ask Rod Por nos ys Úsame El Rec believing Desem En jenigen